Bueno, estamos, gracias a la familia, estamos ingresando al cuarto donde ya está Giovanni. Bueno, y lo vemos. Giovanni, en primer lugar, gracias por recibirnos en tu domicilio y brindarnos estos pequeños minutos. No se preocupen, ustedes me apoyaron en principio con intermedio de la prensa, se hizo más público todo esto que me pasó. Y recibí ayudas de personas importantes de acá de Huacho, ¿no? Felizmente ya pasó de lo peor, ya me operaron, ahora me queda mi rehabilitación, que eso sí va a demorar un poco más. Y bueno, con la fortaleza de la familia, todo se puede, ¿no? Viste que por las redes sociales, este teletón que se hizo a favor tuyo. Sí, sí, yo lo seguía, he hecho todos los eventos que se han estado realizando acá en Huacho, para mi persona. Mucho yo estaba constante en seguimiento, lo seguía por las redes sociales, todo. Y en verdad, el día de la teletón me llené de alegría, no lo había mentido, hasta lloré del mundo que se recaudó, que sé cómo es la gente huachana, ¿no? ¿Qué le dirías a las personas de buen corazón que en esta oportunidad ha estado, aunque sea un granito de arena, un sol, que ha servido de mucho, Giovanni, para poder llevar a cabo tu operación correspondiente? Le agradezco de todo corazón, yo a todo ese pueblo huachano que me apoyó, aunque sea, como digo, con un granito de arena, pero igual, se le agradece de todo corazón. Yo en verdad estoy ahorita con hartas ganas de volver a caminar, de volver a hacer mis actividades, lo que hacía siempre, ¿no? Y sobre todo, otra vez, unirme a los bomberos. De todas maneras, va usted nuevamente a tomar el cargo como hombre rojo, a seguir brindando el apoyo. Yo lo he dicho, desde el primer día que me accidenté, hasta el último día, bueno, hasta el día que hoy, sigo diciendo que yo voy a volver a seguir en un bombero. Cueste lo que me cueste, sé que hoy día me falta alta rehabilitación, me va a costar harto todo eso, pero mi pasión es ser bombero. ¿Cuántas operaciones te han hecho, Giovanni? Hasta el día, hasta el día, hace tres, cuatro días atrás, me hicieron ya las últimas operaciones, que fue el tobillo, que era el más complicado del accidente que fue, que me hicieron un injerto, todo eso. He recibido como seis operaciones. ¿Y recuerdas el momento del accidente? Es algo que no se puede olvidar, ¿no? Es algo que siempre va a quedar en mente, pero igual, como dice... ¿Ya estaban para llegar a la emergencia de ustedes? Sí, estábamos a dos kilómetros nada más para llegar ya, solamente nos faltaban dos kilómetros, pero bueno, nos pasó esto a mis compañeros, a mí, y doy gracias que me mantienen con vida, ¿no? Sigo con vida, sigo para seguir luchando, para seguir apoyando a las personas que más nos necesitan, por eso yo como sigo diciendo, yo me recupero de estas piernas, vuelvo así caminando, y ya me vuelvo a unir a los bomberos otra vez. Bueno, usted era desde muy pequeño, nos contaba su mamá, en una oportunidad desde muy pequeño que usted anhelaba ser bombero. Sí, a mí me gustaba ser bombero, me unido primero, estuve en defensa civil, después me dieron la oportunidad de entrar a los bomberos, no las aproveché y entré. Mi primo también es bombero, todo. ¿Ahora te queda solamente la rehabilitación correspondiente, seguramente de visitar cada mes allá a la ciudad? Eh, no, es que todavía quedaron dos operaciones pendientes, pero motivo que, por el tiempo ya que he estado en el hospital, me dijeron que el hueso quiere que considere solo, yo que se pegue solo las dos partes del calcaño que tengo capturada, y me dijeron que el tiempo que no he estado pisando, todo, ha estado con buena, de hecho, ha estado oyendo bien ese lado, lo que quieren los médicos que vaya todo eso bien. Y por A o B me dicen, si no consolidé hace, durante tres meses, me han dado para mi otra cita médica, me dicen que voy a tener que estar en otra sala de cirugía, pero y es una cosa leve, ¿no? Los primordiales que ya me operaron de mis dos fémur, que lo tenía fracturado, de mi tibia, tobillo, el tobillo lo tenía, me han dicho, yo no tenía tobillo, todavía lo tenía recontralmente fracturado, o sea, me lo han reconstruido otra vez el tobillo. Y en verdad, estoy muy agradecido con todas esas personas que de un principio me han apoyado, con los bomberos, los bomberos de Jesús María, me brindaron el apoyo también de un principio, todo. Yo, en verdad, estoy sumamente agradecido. A toda la población con todo lo que pudo haber hecho. Yo estoy sumamente agradecido porque en verdad no imaginé todo ese apoyo que recibí del pueblo huachano, en verdad, estoy sumamente agradecido y yo, como he dicho, la única manera que voy a revolver toda esa voluntad que hicieron ellos es volviendo a mi servicio y cuando ellos nos necesiten, estaré ahí presente también. Bien, bien, bien. Entonces, muchas gracias, Giovanni, por estos minutos que nos han brindado. Muchas gracias a ustedes, en verdad les agradezco. Yo no quise estar así, como le digo, estoy contento, en verdad, porque estoy con mi familia, muchas gracias a todos. Esa es la fortaleza que necesitas también para salir adelante, ¿no? La fortaleza que uno necesita es la familia y eso va a ser lo primordial que yo sé que... Me han dado por lo menos un año de rehabilitación, un año que no poder caminar completamente, ¿no? Pero yo sé que con mi fuerza, con la fuerza de la familia. Y seguramente con más ánimo al estar al lado de tu hijo, ¿no? Desde un momento que fue, pues, hasta el mismo hospital y desde a lo lejos podías observar tú el amor que te tenía, con señas... Así que adelante, perfecto. Ese cartelito, ¿no? Sí, cartelito eso. Él me ha engreído, en verdad, de hecho, me sorprendió con ese cartel, no lo voy a mentir. Un día después del padre, me sorprendió, en verdad, me sorprendió bastante. Y más me da esa gana de seguir adelante, ¿no? Luchar, dije, no, esto no me va a tumbar, esto no me va a tumbar, que tenía que me faltaba la operación de la pierna derecha. Y yo le decía, no, no me va a tumbar esto, yo pues lo voy a salir adelante, voy a seguir luchando. Y mira, me tiene acá en Huacho, ¿no?